Música Otra compañía de gente y todos la miraban y ella sigue contando la experiencia que tuvo trató de esconderse, no sabía a dónde ir parecía que todos estaban en contra de ella y comenzó a llorar, a llorar tremendamente y a decir si tan solo me dijeran qué he hecho si tan solo pudiera entender lo que está pasando aquí confiscaron todos sus bienes y ella hizo un intento de escapar pero no pudo lloró amargamente en la visión y de pronto su esposo que estaba durmiendo al lado de la cama con ella la oyó llorar en voz alta en la visión y la despertó y ahí se dio cuenta que había estado en un sueño profético su almohada estaba toda mojada de tanto haber llorado y sintió una depresión terrible y dijo Dios mío esto es lo que toca a nuestro pueblo esto fue muy impresionante para ella ¿cómo será? cuando esto suceda cuando los mismos de nuestro pueblo que nosotros conocemos que reconocemos sus rostros vengan contra nosotros aquí hay otra cita que a mí me sacudió mucho cuando yo la leí la primera vez no la entendía pero cuanto más la leo y la estudio más me impresiona y digo en verdad se va a cumplir todo lo que está escrito en la colección Spaulding Magan escrita en o publicada más bien en 1985 Spaulding Magan Collection en la página uno en el quinto párrafo Elena de White dijo lo siguiente la voy a leer en inglés y luego la voy a traducir al español I saw that the nominal Adventist church like Judas would betray us to the Catholics yo vi que la iglesia nominal Adventista nominal quiere decir que lleva el nombre de Adventista igual que Judas nos traicionaría a los católicos they would betray us to the Catholics to obtain their influence to come against the truth nos traicionarían a los católicos para obtener su influencia para venir o levantarse contra la verdad God's saints then would be an obscure little known people even to the Catholics los el pueblo de los santos de Dios serían en aquel entonces un pueblo oscuro muy poco conocido aún para los católicos los católicos but the nominal the nominal Adventist churches who know of our faith and customs for they hate us on account of our beliefs they could not refute our beliefs and they will betray the saints and report us to the Catholics as those who disregard the institutions of the people that is they keep the Sabbath in disregard Sunday I saw that the Adventist would be together with the Catholics against God's faithful ones you know this is startling when you read this oh perdón estoy hablando todo en inglés tengo que traducirla ok dice vi que el pueblo de los santos sería entonces un pueblo oscuro muy poco conocido aún para los católicos pero que las iglesias adventistas nominales que conocen nuestra fe y costumbres porque nos odian a causa de nuestras creencias porque no podían refutar esas creencias nos traicionarían y nos reportarían a los católicos como los que desobedecemos las leyes establecidas para el pueblo es decir que guardamos el sábado y no tenemos en respeto al domingo que los mismos adventistas nos traicionarían a los católicos la pregunta es ¿quiénes? siempre hemos pensado que la persecución vendría de los protestantes que vendría de los católicos pero aquí dice que quienes nos van a traicionar y nos van a entregar en manos de los católicos van a ser los mismos adventistas ahora yo desde niño he conocido que los peores enemigos del pueblo de Dios en el tiempo del fin van a ser los mismos hermanos nuestros adventistas esto lo conozco porque cuando yo cumplí 12 años de edad y fui bautizado mi padre me regaló el conflicto de los siglos 12 años 12 años podría decirse que es un libro muy difícil para entender para un niño de 12 años pero saben yo comencé a leerlo con los 12 años de edad y me impresionó tremendamente posiblemente el libro que después de la biblia hizo la impresión más grande en mi vida y yo tenía solo 12 años cuando leí por primera vez el conflicto de los siglos yo no tengo ese libro aquí conmigo todavía lo guardo porque fue un regalo de mi papá cuando yo cumplí los 12 años pero ese libro está todo roto ya como el otro que tengo que también está todo roto ese libro lo guardo pero las hojas están sueltas pero allí yo tengo subrayado y me acuerdo cuando yo subrayé esa cita siendo solamente un niño imagínense le estoy hablando de hace más de 40 años atrás más de 40 y me acuerdo cuando yo subrayé esa cita le hice un cuadrado alrededor y se las voy a leer yo creo que ustedes no se van a olvidar de esta cita no porque a mí me impresionó sino porque está fácil de acordarse la página yo ya les he dicho esto anteriormente verdad es una página muy fácil de acordarse es la página 666 conflicto de los siglos página 666 escuchen lo que dice aquí conforme vaya acercándose la tempestad y la tempestad se refiere al último gran conflicto con respecto al día de reposo de esto viene hablando los párrafos anteriores aquí dice que Satanás va a usar todo tripo de estratagema para hacernos caer algunos les van a ofrecer puestos de importancia en la iglesia o en el gobierno para que renuncien a su fe a otros les va a ofrecer ventajas dinero influencia y mucha gente va a caer por eso pero luego dice conforme vaya déjenme leer el parrafito anterior todos los que quieran vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución cuando los defensores de la verdad se nieguen a honrar el domingo hermanos como nos vamos a negar a honrar el domingo cuando ya el montón de iglesias adventistas como vimos esta mañana se está guardando el sábado y el domingo al mismo tiempo usted dice como bueno si no estuviste esta mañana consigue el DVD donde te presenté las evidencias de lo que está pasando a nivel mundial con la iglesia adventista y como se está enseñando a guardar el sábado pero también el domingo aquí dice sin embargo cuando los defensores de la verdad se nieguen a honrar el domingo unos serán echados en la cárcel otros serán desterrados y otros aún serán tratados como esclavos ante la razón humana todo esto parece ahora serán